www.feyyaz.tv Somos un grupo de 15 personas nomás. Nos damos la mano entre nosotros. Un día trabajamos en una casa donde otra señora, donde una vecina. Otro día trabajamos donde otra vecina. Asadón si podemos coger. Yo pongo estacas así, pongo la piola. Digo, así hagamos compañeritas, así hagamos. Diciendo ya ellos me ayudan así. Y ahora estamos picando y preparando terreno. Ese rato ya botamos, ya seguimos preparando, revolviendo, revolviendo. Pero es solo abono natural. Sacamos hostaliza, otro año sacamos bastante cebolla paiteña. Están contentas en todo, así, algún sembrado. Otras que no tenían espacio, estaban maicitos. Pero ya de ahora se ian de sembrar todos mismos. Yo me encargo en recorrer a decir a mis compañeritas que tienen que sembrar. Para mis hijos ya tengo para hacer una ensaladita, ya tengo cualquier cosita. Mis hijos están contentos, pasan a sus mamacitas. Bueno, para que tenga esas cositas para la comida, para nosotros. El gobierno de todos.